Por el mundo me pasé En busca de mi vida Por el mundo me pasé En busca de mi amor Y llegue por mi ser En cuanto a las cruzas En el mundo mi poder Y llegue por mi ser En cuanto a las cruzas En el mundo mi poder Y me encuentro Jesús El Nazareno Y me dio en su luz El Padre Y me dio en su luz 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 Jesús, el Nazareno, que pide de su luz, en el mar me vuelo, y me encuentro Jesús. Jesús, el Nazareno, que pide de su luz, en el mar me vuelo, y me encuentro Jesús.